Tanta perfección Ya lo he decidido, que este es mi lugar Yo me la encontré, así sin querer Su amor fue mi sorpresa, vieron que bonito es Un beso para mí, no tiene explicación Se lo dice aquel que no creía en el amor De tu amor me embriagué, de ti me enamoré Estar aquí a tu lado, un día lo soñé Soy el más feliz, adoro tu reír No hay nada en este mundo que se hace meje a ti Y es que no te imaginas Todo, todo lo que siento Si por fuera se me nota Imagínate por dentro De tu amor me embriagué De tu amor me embriagué Me enamoré, que estás aquí a tu lado Un día lo soñé, hoy soy el más feliz Adoro tu reír, no hay nada en este mundo Que se hace meje a ti Y es que no te imaginas Todo, todo lo que siento Si por fuera se me nota Imagínate por dentro